Ventaneando viajó a Tlaxcala donde se filma la película El arribo de Conrado Sierra con Susana Dosamantes, Joaquín Cosío, Maite Perroni, Jessica Mas, entre otros. Es en la hacienda de Santa María Jalostoc donde se recrea la historia de cinco mujeres solteronas en el pueblo de Torres Chicas. En el papel de madre de las solteronas, Susana Dosamantes se mostró más que entusiasmada con el proyecto pues marca su regreso al séptimo arte tras diez años. Es realismo mágico, me rememora ahí las novelas de García Márquez, de Juan Rulfo, estos paisajes maravillosos de México y me encantó porque tiene un sentido del humor negro como el tengo yo. Maite Perroni, quien recién festejó 29 años con la visita de su novio Mané de la Parra, interpreta a Ninfita, su primer protagónico en la pantalla grande. He saboreado la comida, los platillos mexicanos, me había identificado con la historia de mujeres que tienen una historia de amor, que tienen cosas que vivir, que luchan por esta libertad. Llegó desde México, viajó cinco horas para llegar a darme mi abrazo de cumpleaños el mero día, así que me sentí muy apapachada. Jessica Mas encarna a Josefina, otra de las solteronas a quien dejan plantada en el altar. Pues ella estaba vestida de novia y la dejan plantada, entonces es un sufrimiento muy grande, yo no, o sea, no me quiero poner en sus zapatos, realmente debe ser muy, muy, muy difícil que sí hubiera enloquecido tal y como lo hizo ella. Chalío, un simpático viudo, es interpretado por Joaquín Cosío. No hay un solo personaje que no tenga ese pequeño guiño de ternura, que hace personajes entrañables. La idea del filme surge del director coahuilense René Pereira, quien enfrenta la falta de inversión, no obstante la participación de más de 40 actores y 300 extras. Originalmente yo quería hacer la película en Torreón, en Coahuila, pues es mi estado, y es este, de hecho mi guión es un homenaje a mi Torreón.